Hola, bienvenidos a un video más. Yo sé que esta función que vamos a mostrar ahora ya tiene bastante tiempo en WhatsApp y que se puede activar o desactivar a la hora que queramos, pero hay aún todavía algunas personitas que de repente me llegan a preguntar si se puede desactivar el doble check o la famosa palomita azul, las palomitas azules en WhatsApp, para que obviamente no se notifique a este que acabo de leer o no el mensaje y es muy fácil de utilizar o muy fácil de activar. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente, para eso yo traje aquí mi teléfono donde voy a ver el WhatsApp y el teléfono que me va a enviar los mensajes. Voy a abrir el WhatsApp en los dos. Aquí lo tenemos, está abierta la misma conversación y aquí si yo me mando algún mensaje, bueno ahí se haya escrito hola, lo voy a enviar automáticamente, yo ya lo recibí y se pintó aquí la palomita de color azul. De igual manera si yo mando un hola, a mí me va a aparecer automáticamente la palomita, la doble palomita en color azul, quiere decir que ya está leído el mensaje, ya está obviamente la notificación. ¿Cómo la puedo desactivar? También es muy fácil. Me voy a regresar a en general donde están todos mis chats y aquí lo que voy a hacer es darle en los tres puntitos. Ya que estoy en los tres puntitos, lo que voy a hacer es irme a los ajustes. En los ajustes voy a buscar el apartado que diga cuenta y ya en cuenta voy a buscar el apartado que diga privacidad. Aquí está. Lo presiono y cuando estoy aquí voy a buscar esta opción que dice confirmación de lectura. Si nos damos cuenta está activado. Así como lo mostramos ahorita cada que se envían los mensajes, pues ahí están las palomitas de confirmación. Ahora lo voy a apagar. Así de fácil lo voy a apagar y me voy a regresar al chat. En el mismo chat que estábamos, aquí está. Y vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a mandar un mensaje que diga hola. Y obviamente aquí ya, como ya desactivé esa función, si nos damos cuenta aquí, ya no aparecen las dos palomitas en color azul. De igual manera voy a mandar un mensaje aquí y nos damos cuenta que de igual forma acá, aunque también está leído el mensaje, tampoco aparecen las palomitas en color azul. Así de fácil para que se vea un poquito mejor. Así ya a comparación del mensaje de arriba que teníamos las palomitas en color azul, ahora ya no aparecen en color azul. Simplemente haciendo ese movimiento que hicimos en los ajustes. Hola, aunque se reciban los mensajes, ya no se pintan en color azul las palomitas ni en uno ni en otro. Así de fácil. Un ajuste bastante sencillo que hemos tenido en los ajustes de WhatsApp, pero que aún todavía hay quien me pregunta y sé que para quien no lo sepa o a quien se le haya olvidado, ahora así de fácil podemos mover ese ajuste y desactivar el check azul en WhatsApp. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!